Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Gente les saluda Rosana y en esta oportunidad les traigo un proyecto muy navideño. Como saben las fiestas están a la vuelta de la esquina, por eso hoy vamos a hacer unos jaboncitos para adornar el baño, regalar a familiares y amigos o por qué no colgarlos en los regalos que vamos a dar, ya que tienen un hilito para poder colgarlos y una etiqueta a la que podemos personalizar de la manera que más nos guste. En la descripción del vídeo les dejo la receta donde conseguí los ingredientes y las herramientas que utilicé para este proyecto. De corazón espero mi vídeo sea de ayuda para todos ustedes. Voy a empezar por cortar en trocitos bien pequeños y pesar 300 gramos de jabón base de glicerina blanco. Si quieres trabajar con la glicerina transparente puedes hacerlo. Necesito derretir esta glicerina, yo la voy a derretir en mi estufa, pero si se te hace más cómodo derretirla en el horno de microondas, claro que lo puedes hacer. Cuando tenga la glicerina completamente líquida, regreso. Una vez el jabón base está en estado líquido, le voy a agregar una cucharadita de manteca de carité. Esta manteca la puedes cambiar por manteca de cacao, si así gustas. También le voy a agregar una cucharadita de aceite de coco. Si quieres cambiar este aceite también hazlo. Muevo muy bien para asegurarme de que los ingredientes se están derritiendo completamente dentro del jabón. Y voy a agregar una cucharadita de fragancia. Estoy usando la misma cuchara que tenía para la manteca. Estoy usando una fragancia de manzanilla. Tú puedes usar cualquier otra fragancia o aroma, o si prefieres un aceite esencial. Muevo muy bien para asegurarme de que está todo bien integrado, y voy a verter en mi molde. Como ves tengo un molde muy navideño. Necesito dejar mis jabones que enfríen. Yo los voy a dejar encima de la mesa, al aire libre, y en un par de horas van a estar listos para desmoldar. Mientras tanto voy a aprovechar para hacer las etiquetas. Yo imprimí la palabra joy y la palabra noel. Si tú tienes una letra bonita, puedes escribir tus palabras a mano, o posible una frase que quieras poner en tu jabón. Simplemente lo voy a recortar lo más parejo posible. Ahí. Ahora voy a usar un cartón que tengo. Esto era algo redondo. Era la tapa de estas bandejitas de aluminio descartables. Te voy a asegurar primero de que el papel quede más o menos centradito. Si prefieres usar una regla para trabajar con más exactitud hazlo. Como ves yo lo estoy recortando a mano. Simplemente lo acomodo un poquito. En la comodidad de tu hogar vas a poder trabajar mucho mejor, con más tranquilidad. Voy a pegar esta palabra al cartoncito. Voy a usar este pegamento en barra que es muy bueno para pegar papel. Me aseguro de que quede centrado. Y vuelvo a recortar por encima. Como ves no queda perfecto, pero queda muy bien. Ahora con esta herramienta le voy a hacer un huequito para poder colgar la etiqueta al jabón. Si no tienes esta herramienta no te preocupes, puedes usar un clavo, puedes usar también una aguja gruesa para poder hacerle huequito. Voy a hacer lo mismo con el resto de las etiquetas. Dos horas más tarde, los jabones están totalmente duros. Lo que voy a hacer es decorarlos un poquito. Les voy a poner un poquito de brillantina o brillo. Esto es brillantina cosmética. Solamente les voy a dar un toquecito con un pincelito. Lo que sí te aconsejo es que uses un pincel para pasar la brillantina. Porque si usas para espolvorearlo con los dedos vas a desperdiciar mucha cantidad. Una vez terminamos de aplicarle la brillantina, vamos a envolver los jaboncitos con papel film. Esto es importante para que los jabones no suden y no se llenen de polvo. Como ves, pareciera que ni parece que están envueltos. Y con una aguja gruesa simplemente vamos a hacer un hueco con mucho cuidado de no lastimarnos. Para poder pasar el hilo. Lo pasa sin ningún problema. Ahora voy a tomar una de las etiquetas. Y hago un nudo para que la etiqueta no se safe. ¿Qué te parece? Y así quedan los jaboncitos ya terminados. Como ves, es un proyecto súper rápido, económico, pero lleno de cariño para poder regalar a alguien especial en esta Navidad. Espero te haya gustado este proyecto que te presenté el día de hoy. Te mando un beso fuerte, fuerte. Que tengas una hermosa Navidad. Y nos vemos en la próxima si Dios quiere. Bendiciones para todos. Chao.